A lo largo del día de hoy te podrías llegar a preguntar si eso de reorganizar tu forma de inventar las cosas significa algo para ti. Tienes que imaginar que te encuentras en tu taller de creación y que decides abandonar todas las herramientas que has estado utilizando habitualmente para dar forma a tus sentimientos o a tus inspiraciones. Incluso podría surgir un estilo creativo completamente diferente. Tus admiradores hasta podrían llegar a sorprenderse. Hoy quizás debas trabajar en la presentación de documentación. Quizás estés tratando de solicitar un préstamo o hipoteca. En el proceso, deberás presentar identificaciones y referencias y firmar muchos papeles. Todo en lo que estés involucrado hoy podría requerir pasos meticulosos como este. Si bien a nadie le gusta la burocracia, a veces es necesaria para obtener lo que deseas. Entonces, recorre los pasos correspondientes y ten paciencia. Horóscopo 13 de Enero Amor Puede que entiendas que el amor no puede ser temporal, debe ser permanente. Hoy querrás firmar un contrato indefinido con una persona que te ha aportado muy buenas vibraciones. Tu intuición puede estar en niveles máximos, pero llegará un punto en el que tendrás que frenarla un poco. Asegura el paso. Debes sentir mucha satisfacción. Eres un as en la materia. Es evidente que has dedicado mucho tiempo a ampliar tus conocimientos y habilidades. Amigos y familiares recurrirán a ti para pedirte consejo, y con mucha razón. Pero no vayas a dormirte en tus laureles. Es muy fácil ceder a la tentación. Tienes que mantener esa ventaja y para eso, deberás ampliar aún más tus horizontes. Horóscopo 13 de Enero Trabajo Cuando se trata de demostrar de que eres capaz a nivel financiero nadie te para los pies. Deberás atender a algunos problemas internos que tienes para poder continuar con tu ritmo de vida, pero lo conseguirás. Será algo que hagas de manera premeditada y que te permitirá gastar mucho más dinero en compañía de los demás. Invitar o hacer regalos será tu misión del día de hoy. Quizás te lo estás tomando muy en serio. ¿Qué te hace pensar que estás libre de cometer errores? Aún cuando es difícil para ti reconocer que no eres nada más que humano, debes darte cuenta de que te estás dejando llevar a un nivel totalmente imposible. Aflójate un poco. Verás que un poco de diversión puede tener un impacto positivo en tu trabajo. Horóscopo 13 de Enero Dinero Hoy puedes sentirte fuera de lugar y como si tu cabeza no estuviera en su sitio. No te preocupes por los detalles sin importancia y ten en cuenta que mucha gente se siente perdida. Usa la energía del día para dejarte llevar por tu imaginación y comparte momentos íntimos con tus seres queridos. Ten cuidado de no evadirte demasiado, podrías tener problemas para volver a poner los pies en el suelo. Horóscopo 13 de Enero Salud La salud de tu propio cuerpo reclamará un poco de atención. Estarás más pendiente de los demás dando consejos, que de ti mismo. Estás intentando convencer a todo el mundo de tu estilo de vida, pero cuidado, antes de vender un producto hay que probarlo para no equivocarte. Durante algún tiempo el éxito ha coronado tus esfuerzos. El lado oscuro es que tanto festejo y exceso en las comidas y bebidas pueden haber minado tu condición física. A pesar de todo, tu estado de ánimo continuará de maravillas y te sentirás muy motivado para seguir transitando el camino que ha rendido frutos tan positivos. Deja volar tu imaginación y sigue adelante. Horóscopo de mañana Hoy, vas a tener un visitante sorpresa. Quizás un viejo amigo con el cual no hablas hace mucho se pone en contacto contigo. Te querrás sacar a almorzar para ponerse al día y charlar sobre el pasado. O quizás un pariente pase a visitarte. Vas a querer tener bebidas extras a mano para que tus huéspedes se sientan a gusto. Disfrutarás ser el anfitrión. Tendrás que dejar de lado ciertos preconceptos de larga data si pretendes encontrar solución a tus nuevos problemas. Ni la distancia ni los problemas lograrán afectar la relación en la que estás involucrado. Continúa como hasta ahora. Hoy te sentirás abandonado por tu fuerza y empuje característicos. No inicies ningún tipo de proyectos o compromisos. Consejo del día No dejes que tus inseguridades derrumben tu poder de decisión. Examina en detalle la situación y decide. Confía en que no te equivocarás. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto Planteale a tu pareja tus aflicciones recientes. No desesperes ante la presión de tus obligaciones, respira hondo y continúa. Amor Estás cansado y abrumado por las exigencias de una vida frenética de trabajo continuo. Busca refugio en los brazos de tu pareja. Riqueza Evalúa constantemente nuevas opciones laborales. De esa forma conseguirás el crecimiento y las metas que te planteaste. Bienestar, es de sabios replantearse ciertas ideas, no debes confiar en que eres dueño de verdades absolutas. En tu humildad te encontrarás la razón para cambiar.